¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! ¡En mi país! ¡Qué país! ¡A tu domingo tan lindo! ¡Nací en Nueva York pero no me digas gringo! ¡Yo siento el calor de mi gente! ¡No necesito Tito para cruzar el puente! ¡No necesito Julio para ir a la iglesia! ¡Nelson, which shit you wanna get? ¡Esa! 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 ¡Las quiero todas! ¡Está pegado porque la música está de moda! ¡Los hombres con el... ¡Mujeres con el... ¡Magic One y Proyecto Uno está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Que te gustó, te gustó! Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Es el que te gustó, te gustó Proyecto uno, fuego, humo, dale jugo en España dicen zumo Con las manos todo el mundo, Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package of dance, dance, dance that'll take away your back Chicas con mini faldas y tights en Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia, Colombia, la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es Roma y mujer de gota Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Not escucha los hombres con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Es el que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado, está pegado Es el que te gustó, te gustó Está pegado, está pegado, está pegado Están pegado Es el que te gustó, te gustó Mucha cerveza, mucha cerveza Tengo candela Tengo candela Tú tienes una vela Si me das una galleta Te doy una vela Si me quiero casar Vuelve a Venezuela 440 veces con guerra Luis Juan You know what's on Macho, macho, macho Remember the song Los hombres con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno Está pegado, está pegado, está pegado Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Está pegado.